Hey, esto no es un top, son tres mocks en recogidos que así mismo no meritan un video Ya fuera la referencia de Dross Hola amigos de quien el canal me presenta hoy en un video de Dragon Ball Z Fighter by FighterZ Resultantemente si, el día de hoy vamos a ver tres mocks de Gohan Que ni siquiera son un top, pero diré los mejores tres Para mi son como, o sea, los tengo en un pedestal todos, o sea, literalmente si los tengo que hablar de Gohan Literalmente es como, tengo en un pedestal estos tres y diré, estos por siempre serán mis favoritos Por siempre, hasta que me muera, hasta que me muera siempre serán mis favoritos porque me gustan, me gustan Así que, sin más, empecemos Empecemos sin más y sin más y sin otras cosas con una cosa que es como un what if Que hubiera pasado si Goku al final si hubiera podido funcionar con su hijo Que ser del haber no hubiera nacido, hubiera nacido Gohan Gohan, o Gohan Este mismo, es como por así decirlo, la fusión de ellos dos Es simplemente el poder de estos dos Hay gente que dice que hubiera sido más poderoso que Vegito Porque tenía ya la forma mística y pudieron haberlo fusionado con el Kaioken Y después de haberlo fusionado con el Kaioken lo pudieron haber fusionado con el Super Saiyan Es una locura también Y no sé, simplemente el concepto y el diseño me gustan Porque se ve el pelo, por lo menos yo lo veo diferente totalmente Bueno, lo que mucha gente lo ha puesto Obviamente es Vegito y tal, la base obviamente iba a ser Vegito, no iba a ser Gojita Pero no sé, es simplemente ver este tipo de cosas Que yo digo, como la gente agarra este tipo de cosas que son what if Que son what if, era un what if de Mira que hubiera pasado, que fusión hubieran obtenido estos dos Que eso apareció creo que en un juego de Dragon Ball Que era como la fusión que podías obtener si peleabas O justamente completabas unas cositas y obtenías un poder en específico Pues mira, esto era Esto era exactamente, a mí me gustan totalmente simplemente los conceptos, las cosas Que habían metido específicamente para este personaje Y no sé, es todo, el concepto, las cosas Igualmente lo puedo decir, es un diseño muy chulo Porque han podido recrear a ambos Y no sé, le han metido incluso detalles, cositas, iluminaciones y tal Que al fin y al cabo hacen que el personaje se vea totalmente impresionante Imagínate si de verdad lo hubieran hecho, o sea, como tantas cosas hubieran cambiado Como mamaríamos en vez de con Bellito con Oak, Anne Y tal, la situación sería diferente También es un poco rara porque los dos padres e hijos se fusionan Obteniendo la transformación final En donde ambos se transforman totalmente en unos guerreros impresionantes Dente nuevos y poderosos Y es que le han metido cosas, o sea, literalmente es un mod muy trabajado Y todo este tipo de espéselos me gusta Así que, fuera de la dilación, aunque creo que este video es un video Pasemos con el siguiente Y si, vamos con otro, por así decirlo, What If O, es un tópico, o sea, yo lo pongo como un tópico Es normal actualmente en Dragon Ball FighterZ encontrarte con cada personaje que puede obtener un Saiyajin Con un Saiyajin O sea, con Saiyajin 1, 2, 3 o incluso hasta con el 4 ¿Por qué? Porque sí No hay motivo Porque sí No hay un motivo específico Así que, esto es Tenemos aquí ni más ni menos Gohan Super Saiyajin 4 Que sí sucede en la saga de GT Bueno, mejor dicho en AF En teoría, este personaje aparecería en AF, que sería como la transformación que obtendría Gohan Y sería incluso más poderoso, o igual de poderoso en Super Saiyajin 5 O parecido por ahí a Saikot, para poder enfrentarlo Que Saikot es otro personaje también ahí Medianamente jodido Que también es jodido de hablar de él Y también de interpretarlo y hablar un poco de él entre medias Porque es otra línea brutal, argumental Exactamente, no sé Me gusta el diseño Yo lo digo, es como un tópico normal en los juegos de Dragon Ball O en un mod, que ver a un personaje con el Super Saiyajin 4 Y más Gohan, que Gohan es el personaje que yo creo que más ha hecho ese tipo de transformaciones Y ha podido pelear en ese tipo de cosas Y me gusta, porque Gohan Ojalá de verdad hubieran metido a esta transformación a Gohan O algún otro personaje Y que nada más hubiera sido de él Pero bueno, ahora estamos con las transformaciones dioses Y Gohan necesita un power-up Un power-up, pero jodido Para estar a la misma escala de poder Que muchos otros personajes Y no sé, pongo esto simplemente en mi hospital Porque es como una cosa nostálgica que yo vi una vez en la animación Pues mira, es Gohan Es Gohem Es Gohan Enfrentándose a otro mismo Y sacándose el Super Saiyajin 4 de una forma badass Obviamente con la ropa de GT más padre Así de que va saliendo el trabajo de elaborar Y todo no sé qué Era eso Era ese mismo aspecto Y no sé Me fascina No 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 I'll break you up from this place Gohan Aaaaàààààààh Fuera de todos los aspectos, fuera de todo ese tipo de cosas, pasemos con el último de la noche. Sin negar para mucha gente, la versión de Gohan favorita de muchos es el Gohan del futuro, ya que es un Gohan muy maduro y que ha sido jodido por todo el mundo. Y claro, aquí me quedaría corto si esto fuera simplemente lo que estamos viendo aquí, pero no, resultantemente le han metido a este personaje un brazo cyborg, que es como la forma en que la gente pudo solucionar el tema de modelar a este personaje sin brazo. ¿Cuál era? Poniéndole un brazo cyborg, que se podría, literalmente, bueno, se podría, buscando un material normalmente en el universo de Dragon Ball que fuera lo suficientemente poderoso. Pero es jodido, este mismo aspecto de este, porque esto fue un concepto que metió mucha gente de que hubiera pasado si Gohan hubiera seguido vivo después de lo que sucedió con 17 y 18, que a mi me parece incluso mejor de lo que yo podía haber pensado. Imaginaros simplemente ver a este mismo personaje con el brazo, ojalá en verdad se lo hubiesen tomado el tiempo y ahora han metido este personaje con el brazo y las cosas y a lo mejor tendríamos un Gohan totalmente diferente a los que ya tenemos, simplemente por este aspecto. Porque es un what if en todos cuidados, o sea, entre el Super Saiyan 4 y este me parece impresionante todo, o sea, todo. Porque este lo pongo a mi especial porque es el Gohan, es el Gohan normal del Future, pero con un brazo biónico, metálico y que se empieza a pegar y es un cochino cyborg. No le llamo tanto cyborg, aunque el mod obviamente lo vende como un cyborg, porque no es un cyborg totalmente, simplemente tiene una prótesis metálica que tampoco te considera tanto un cyborg, sino que te considera también que tienes una prótesis metálica. Ojalá, si tuviera un ojo biónico, ahí sí, es un bochino cyborg. Pero no sé, es todo, es simplemente el concepto, ver todo, ver las cosas, que este personaje se lo gana, se lo gana para mi. Ojalá, si tuviera un ojo biónico, ahí sí, es todo, ver todo, ver todo. Y lo mejor es que incluso puedes meterle cosas y no sé, me gusta, me gusta el concepto, me gusta muchísimo el concepto. Ojalá en algún momento lo retomen o lo retomen para algún juego de que, oh mira, este es el Gohan que sobrevivió y le metieron un brazo biónico. Que ya ha sucedido, personajes que han perdido brazos en, obviamente no esto, sino me refiero a mobs, que ya ha sucedido que personajes que le meten esto y le meten un brazo biónico. Lo vuelvo a repetir, simplemente para eso requeriríamos un material lo suficientemente duro en el universo de Dragon Ball como para aguantar ese mismo aspecto. Ya sé, hagámoslo con los... ¿Qué cosa puede ser exactamente eso? O sea que, todo es prácticamente rompible. Medianamente. En el universo de Dragon Ball, creo que lo único que se podría hacer un brazo biónico sería con el material de los, de la armadura de los patrulleros de Freezer o de los Saiyajims. Lo suficientemente poderoso y tal para esto. Pero bueno, yo qué sé, ya veremos qué se hace con el mismo aspecto. Sin más, pasemos a despedir. L scale-o de los patrulleros de la armadura de los patrulleros por el mismo aquí. L sleeve-o de los patrulleros de la armadura de las tortuosas bibliotecas. Mesmas y добавixes que a las tornas del Bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy Nomás sin entrar con más contenido Recuerda que tenéis los links abajo en la descripción Tenéis la página de Facebook para que vayáis totalmente ahí A ver el contenido que subimos allá Subimos contenido extra Imágenes, cosas, videos editados Edicts, cositas allí totalmente nuevas Podéis iros, cada vez subimos videos Subimos contenido extra Anda, ve, que esperas Apoya el canal, carajo Sin más, no me vais a entrar con más contenido De Dragon Ball FighterZ Sin más, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!